Música Tengo dificultades de cualquier otro Que pasó en la curva de los 10 y 8 Música No le digo si es tuya un recuerdo Música 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 Si pudiera decir, sabría que decir, que la volviera de todo lo que me soñaba, no sería la vida sin problemas, no sería, pero sería mucho más fácil. Si pudiera decir, que la volviera de todo lo que me soñaba, no sería la vida sin problemas, no sería, pero sería, pero sería mucho más fácil. Me gusta donde vas, y es que me gusta que te vas No sé de manera que me gustaba cantar Si pudiera decir, la vida que te pide La tierra es la mejora de la mañana Me gusta donde vas, y es que me gusta que te vas No sé de manera que me gustaba cantar